El din al islami, 3 maratib, 3 darajat La religión del islam tiene 3 niveles El primer nivel es el islam El nivel mas alto de el es la fe Y el tercer nivel y mas alto es el buen obrar Y en el primer nivel se encuentra el islam que posee 5 pilares Los dos testimonios de fe Realizar la oración Dar la limosna legal Ayunar en el mes de ramadan Y peregrinar a la casa de Allah Para quien pueda realizarlo Los pilares de la fe son 6 El primero es creer en Allah El segundo es creer en los angeles La pasea con ellos El tercer pilares creen todos los profetas y mensajeros El cuarto es la fe en los libros que han descendido Han sido revelados desde el cielo Y la creencia en el juicio final y todo lo que sucederá después Por ejemplo el castigo o las bendiciones en la tumba El fuego y el infierno Y la sexta creencia es la creencia en la predestinación del decreto divino Laию de la creencia es el modo que han dicho La porterá y el primero es reconozible Gracias.